Música Bueno, nosotros venimos a ganar dinero para hacer trabajo allá, entendimos que en Panamá nosotros no tenemos recursos suficientes, entonces venimos aquí a ganar algo. La primera vez vine en Costa Rica porque la gente que traía a nosotros dice que había mucho café y quería saber si era verdad, a ver si podía cosechar. Yo tuve 18 años en esta finca y durante dos años yo viví en la casa y apenas este año regreso otra vez. Música Ha sido un ingreso de trabajadores, digamos que un poco estricta por el protocolo que tenemos que llevar a cabo, pero sí hemos logrado ya ingresar cerca de 70 trabajadores, recolectores de la comarca indígena y ha sido bastante difícil. Ha habido mucho control sanitario principalmente, que es lo que en este momento exige el protocolo que está autorizado para poder albergar recolectores indígenas. Son muy difíciles para venir porque nos costó mucho para cruzar porque todo estaba cerrado. En el primer viaje que hicimos no pudimos venir y el segundo viaje tampoco, entonces vinimos en la migración de la misma comunidad, nos dejamos, no podíamos y nos quedamos en la casa y el tercer viaje es que no pudimos llegar acá. Una vez estando acá nosotros tenemos que elaborar ya lo que es el protocolo directo de la finca hacia los trabajadores. Ah no, eso es muy lindo, es muy lindo, pero ahorita mismo es difícil. Es muy cómodo cuando andamos a cariño y todo eso, pero hay que acostumbrarlo. Ellos para ingresar reciben una charla donde se les explica de los cuidados que tenemos que tener en la finca a la hora de ingresar, que ellos no pueden estar saliendo de la finca, están en cuarentena, van a estar solamente en ese lugar de habitación, digámoslo así, pero sí van a poder estar trabajando separados, no van a estar los 14 días ahí haciendo cuarentena, encerrados, ellos van a poder estar trabajando pero completamente aislados.